¡Fuego! 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 Era justo y nosotros consideramos justo tener una democracia, luchar porque las ratas que se han puesto ahí han usado vilmente las armas de la democracia para perpetuar un golpe de Estado y para imponer una dictadura. No puedo estar tranquilo viendo cómo la clase política se levanta del país en peso. O sea, ya estamos viendo las movidas que están haciendo y no vamos ni una semana de esto. Entonces es momento de ponerles el pare. Tenemos que seguir así, no nos van a callar, no vamos a parar, no, estamos juntos, todos estamos unidos, no somos terroristas, no somos violentos, somos un pueblo que quiere salir adelante. Yo he venido a la marcha para poder apoyar al pueblo para que salga Merino y todos los congresistas corruptos que se encuentran en el Congreso, todos tienen investigaciones, ninguno merece estar en este puesto, son todos usurpadores.